¿Qué pasa Mop? ¿Cómo estás Mop? Un gran saludo, primo. Estamos aquí en la clínica indice aquí en Santiago. Vinimos a ver a nuestra piba, la Pamela, que está un poquito enferma. Y aparte está esperando un bebé también. De hecho, Carlitos, ahí el hechor está en la cámara. Y vamos a ir a verla porque aquí está Pamela de Vaca. Así que queremos todos saludarte. A ver si la cámara me alcanza, me acompaña. Venga por acá, maestro. Aquí están las chiquillas. Bueno, buena. Pase por acá, primo. Aquí tenemos a la Pambe. Prima, un saludo para el primo Ibar. Un besito, primo, prima. ¿Quieres decirle algo? Primito, que estés súper bien, que salga todo súper lindo. Sé que vas a estar muy contento porque vas a estar con tu papá, con tu sobrina, con tu hermana, que es lo más importante. Y te vuelvo a desear un montón, un montón de felicidades, que es lo más importante. Excelente. Y también besitos a la Karina, Karina. Bueno, pero eso no es todo. Esta noche estamos llenos de emociones, no solo con la enferma. También tenemos a Carolina Yáñez. ¡Bravo! 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 Muchas bendiciones, harto cariño. Nosotros ese día nos vamos a celebrar todo de ti. Para los tíos, la Vivi, el marido Vivi, la Sofía y toda la familia de Karina también. Mucho amor. Y pásenlo. ¡Chancho! 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 ¡Besos! Excelente. Bueno, y por acá tenemos a la Gemela Orson. Bueno, bueno, que también te quieren salvar. Primo. Adelante, Gemela Orson. Primo. Primo. Prima. Y la Vivi también va a estar. ¡Saludos a ti! ¡Saludos a Vivi! Tío, pachachín. Mi tío Dago. Todo. Saludos para todos. A todos para allá. A todos, a todos. A todos. A todos. A todo el mundo. A todos. A todos. Y nada más. Nada. Que te vaya bien, súper bien. Eso. ¡Chao! Bueno, primo, suerte, felicidades, que lo pases muy bien Un abrazo grande y felicidades para toda la familia Y para ti, para los tíos, que la pases muy bien Felicidades, grande Pop Hola Pop, ¿cómo estás? Un saludo muy grande en este día tan especial Junto aquí a la Catita Que te manda muchos saludos en el día de tu matrimonio Sean muy felices junto a Karina Pásenla súper bien Y pronto estaremos por allá para darle un saludo en persona Un besito grande, Igor, Karina Los recordamos siempre con la Catita Y Pucho, ojalá nos veamos pronto para que la puedan conocer Muchos cariños, muchas felicidades por siempre ¡Chau, amor! Te quiero mandar un saludo en este día tan especial Y desearte toda la felicidad del mundo junto a Karina Te quiero mucho, saludos Lo mismo, saludos Karina, saludos Igor Lo estamos viendo pronto Felicidades, tu matrimonio Así que le mandamos un beso a ambos ¡Chau, Pop! ¡Chau! Hola, Igor y Karina Gracias queridos Acá te recordamos harto Con el Pepe, la Leila Y todos los demás que nos juntamos Veinte años casi de amistad Nos pasan en vano Así que todo ese cariño Todo ese amor Que podemos juntar en este tiempo Te lo queremos enviar en esta cinta Espero que estés bien Y que estés muy contento en este momento Junto a tu Ferrería Así que un beso Hola, pelado Te quiero mandar un saludo En este gran día Y gran paso que vas a dar Con tu señora levana Y te quiero felicitar y mandar muchos saludos Y con muchas ganas de que vuelvas pronto Para poder juntarnos Y contarte que el grupo se está reencontrando Y estamos volviendo a ser los mismos que fuimos Hace diez años atrás Solo faltas tú y el Maza Te doy nuevamente un saludo Y que seas muy feliz de tu matrimonio ¡Hola, Igor! ¡Hola, Igor! ¡Hola! Hola, Igor, te queremos mandar un saludo a la distancia Con el Cristian, el Dillito, la Catita, yo Y que tengas un lindo matrimonio En Alemania, la distancia Que esté lleno de amor De cariño Y desde acá vamos a celebrar por ti ¿Te querés decir algo? No, que la pasen muy bien Que sean muy felices Y los quiero mucho Un beso, un abrazo Mucho cariño, muchos besos Y esperan que vengan luego por acá Muchos besos Libby, Igor Este sábado me encantaría por estar al lado tuyo Pero la distancia y los muslacos no me alcanzan Estaba medio cortito Últimamente De ahí vamos a conversar Pero este día Bueno, me pasó De hecho, el día más importante Es muy emocionante Y a la distancia le doy un abrazo apretado Un beso Y hace feliz a la cariño Un beso Te quiero mucho Y que seas felicitado Chao amigos, cuídate Hola Igor Te estoy hablando ahora a través de la cámara Para mandarte un saludo Afectuoso, cariñoso En este gran día La decisión que tomaste, casarte Que es una buena decisión Yo creo que le han pensado a esto Y de acá, de la distancia Tus amigos Que siempre te quieren Y te recuerdan Yo personalmente te mando un saludo A ti, a la Karina Que sean muy felices Y ojalá nos quedamos pronto acá Tenga que pasar la luna de miel Y nos caquemos la lisa de nuevo Chao Igor, un saludo en esta ocasión Muy especial para ti En este gran paso que haces en tu vida Desde aquí, desde La Serena Junto con el Mauro Un pequeño regalito Y recordando siempre desde el colegio Buenos momentos Junto a ti Y esperar que te vaya bien En este paso que estás dando Y mucha suerte a hacer futuro Aquí nosotros seguimos Igual nos ha Rojeando con el Mauro Es lo que ha quedado Y ya quedamos todos Pero síguenos Fuerza en pena Chicos ¿Cómo estás? Bien, amigo En este día especial para ti Junto a Karina Te quiero saludar Esta fiesta tan importante Que es tu patrimonio Junto a ella Quiero decirles Desde el Puerto del Olimpo Que sigo mucho Que te cuides Que la vida te acompañe Que se toqueniza Que estén bien Que sea Que se apetez Gracias.